Aunque ya lleva más de un mes con el inicio a clases, el Colegio San Carlos del municipio de San Gil aún no cuenta con la totalidad de sus docentes. Es así que desde la rectoría de esta institución se ha enviado ante la Secretaría de Educación Departamental la solicitud del nombramiento para un docente en el área de español para los grados superiores de secundaria. Y no a la fecha pues no ha llegado dicho reemplazo. Se están viendo afectados los estudiantes de la media técnica y sumado a que este año pues tienen que presentar la prueba SABER 11 y es un área muy importante, entonces estamos a la espera, no sabemos cuáles hayan sido las dificultades del por qué no nos ha llegado este docente. La persona que anteriormente se encargaba de esta área tuvo que retirarse de sus labores a causa de una calamidad familiar. Entonces corresponde pues a la Secretaría de Educación designar su reemplazo para que pues obviamente los estudiantes no se vean afectados en su proceso de formación.